bienvenidos un día más a sabores del cantábrico hoy vamos a hacer una receta un poco laboriosa pero que el resultado es excelente vamos a hacer chorizos de cerdo y jabalí todo lo que veis aquí es lo que vamos a necesitar por supuesto también la carne y un poquito de pimienta que estoy moliendo pero esto son lo básico que vamos a necesitar pimentón dulce pimentón picante ajos sal marina hilo para atar y las tripas que no las tenemos aquí porque esas las remojaremos en el momento que vayamos a embutir y desde luego no va a ser hoy el ajo hay que pelarlo si tiene si está germinando hay que quitarle el germen a la puntita de arriba y cualquier cosita que tenga negro marrón este no es el caso estos son buenos ajos pero ahora ya es tarde y el ajo ya empieza a germinar y entonces hay que quitárselo porque esto hará que el embutido sepa un poco amargo y nosotros queremos hacer un embutido de primera así pues quitaremos todo ahí tenéis a mi niña como pela el ajo es una máquina todos los ajos de esta casa los pela ella esto es todo es ajo pero no sirve porque no da buen sabor y con el tiempo amarga mirar esta es la carne del jabalí es una carne muy magra no tiene casi grasa porque es de la pierna o del brazo y a esta carne lo que vamos a añadirle serán 15 kilos de cerdo vamos a añadirle 15 kilos de cerdo que será lacón o pala y un poco de hombro no echaremos tampoco mucha grasa porque bueno los chorizos son para mí y yo no los quiero especialmente grasosos este chorizo es un chorizo que más bien se come seco crudo entonces no quiero que contenga mucha grasa vamos a ir partiéndolo en trocitos porque vamos a pasarlo por la máquina y entonces vamos a partir todo esto igual que tenemos partido el jabalí para comenzar a picarlo bien vamos a empezar a picar yo tengo la suerte de tener una máquina eléctrica o sea que esto será cinco minutos diez como mucho vosotros si no tenéis esta opción si no tenéis todo este material podéis hacer la prueba y vais al carnicero y pedís los kilos que queréis y que os lo piquen yo tengo que deciros que esta receta es exactamente igual para chorizos de cerdo solo o chorizos con ternera o chorizos de ternera lo que vosotros queráis la misma receta sirve para todo vamos a picar los ajos muy muy picaditos tienen que estar casi deshechos mirar qué diferencia la carne roja del jabalí a la carne más blanca del cerdo ya veis bueno vamos a empezar a adobar esta carne vamos a utilizar para condimentar ajo pimentón picante pimentón dulce sal y en la sal vamos a añadir un poquito de pimienta negra lo vamos a echar junto para que se disuelva bien bien vamos a echar lo primero la sal y la pimienta hay que esparcerlo bien vamos a echarle una capa toda por encima y a continuación echaremos el ajo todo bien así bien repartidito esto ahora hay que amasarlo muy bien amasado y como veis ya podréis observar que por ahí hay una mano masculina que es la que se va a encargar de hacer todo este trabajo bueno vamos a remover primero la carne con el ajo y la sal bueno ya lo hemos dejado reposar y ahora vamos a echarle el pimentón porque hacemos eso pues lo dejamos reposar un poco porque el ajo y la sal hace que suelte un poco de líquido ahora al echar el pimentón será menos trabajoso lo cogerá mejor y desde luego lo repartirá mejor gente que le echa un poco de agua que le echa un poco de vino yo no soy partidaria de eso bueno aquí ya sabéis a darle la fiesta empieza y aquí hay que dar como si no hubiera un mañana hay que remover bien removido y una vez que lo vemos así ya está bien preparado y lo vamos a dejar reposando 12 horas después de 12 horas lo que tenemos que hacer es probarlo tenemos que asegurarnos que lo tenemos bien condimentado en sal en picante en ajo bueno mirar el mío necesita un poquito más de pimentón picante porque yo el picante pues lo voy poniendo gradualmente no nos gusta muy picantes y no queremos que nos queden excesivamente entonces prefiero echarlo en dos veces ahora vamos a dejarlo que repose 24 horas porque lo próximo que haremos será ya embutirlos vamos a ir apartando unas bolitas de picadillo bueno hemos lavado las tripas preparamos la máquina y ahora vamos a ir embutiendo los chorizos ya sabéis esto supongo que ya alguna vez lo habréis hecho esto es cuestión de atar tripa meter picadillo y lanchorizando es lo que hay y 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 los chorizos no los hago con mucha grasa esa es la verdad porque como son para consumir en mi casa pues quiero los chorizos que no sean grasa puro tocino bueno vamos a freír un poco de chorizo y hacer una tortilla para degustarlo un poquitín a ver cómo quedó después de tanto trabajo yo al final de este vídeo os voy a dejar la receta y os lo voy a dejar por kilo de carne y es muy fácil y es muy fácil si por un kilo vais añadiendo los kilos que queréis hacerlo y lo hacéis y quiero deciros que es exactamente la misma receta para cualquier tipo de chorizo mirar qué pintaza bueno y qué olor no os lo podéis imaginar esto está buenísimo la satisfacción de hacer un producto de saber cómo lo hicimos lo que contiene eso es genial así que tenéis que probar hacerlos no necesitáis hacer 30 kilos con 5 kilos 6 kilos que vayáis a buscar probar hacerlos a ver cómo salen este año y para el año que viene pues si queréis doblar la receta bueno yo espero que os guste que la hagáis si la hacéis por favor dejádmelo saber y si la receta os sirve por favor suscribiros y me dais un like si tenéis alguna duda podéis preguntarme por facebook twitter aquí en youtube y